A la segunda unidad móvil, el gobierno municipal de La Paz presentó un mapa de riesgos de toda la ciudad. Helga Velasco tiene los detalles. Adelante. Gracias. El gobierno municipal de La Paz pone a disposición de toda la ciudadanía el mapa de riesgos de toda la ciudad. Veamos lo que decía al respecto más temprano el alcalde Luis Revilla. Son 36 las zonas de alto riesgo en la ciudad de La Paz que están identificadas en un mapa de riesgos que pone la alcaldía paseña a disposición de la población. El gobierno municipal realiza trabajos en todos estos sectores. Identificar si vive en una zona de alto riesgo y en consecuencia junto al gobierno municipal asumir medidas para disminuir ese riesgo. A partir del día de hoy va a estar en la primera página de nuestra web, la paz.vo, el mapa de riesgos. Cualquier ciudadano va a poder ingresar a través del internet. Adicionalmente a los vecinos que habitan estos lugares podrán solicitar al gobierno municipal inspecciones a través del uso de formularios. El objetivo es lograr una labor coordinada entre la alcaldía y la población para prevenir incidentes futuros. Para que brigadas del gobierno municipal puedan ponerse en contacto con los vecinos, puedan visitar esa zona y puedan explicar a nuestros vecinos cuáles son las acciones y medidas que por un lado está desarrollando el gobierno municipal, pero que por otro lado deben desarrollar también los vecinos para disminuir la situación de riesgo. El gobierno municipal prepara otras medidas más que puedan contar con la participación de la fuerza pública y otras instancias gubernamentales para mejorar los trabajos de fiscalización en lugares donde se identifican construcciones ilegales. Se habla de una inversión de cerca de 140 millones de bolivianos para la estabilización y trabajos en estas zonas de riesgo en la ciudad de La Paz, donde también se pide la intervención y prevención por parte de los vecinos que habitan estos lugares. Volvemos a estudios.